¿Murió Pedro Infante en 1957? Conoce la leyenda de Antonio Pedro. Ventura Romero lo abrazó como hermano. ¡Claudio Arturo Vlog! Misterio y más. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Antes de iniciar con este videoprograma, los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Bienvenidos, hermanos del misterio. Así es, el 15 de abril de 1957 se daba a conocer una de las noticias más impresionantes para el medio artístico de México. El ídolo de Guamuchil, Pedro Infante, el ídolo inmortal, perdía la vida en un accidente de avioneta en la ciudad de Mérida, Yucatán. La súbita noticia conmocionó a todo el país y se llevó a cabo un enorme desfile que trasladaba los restos del ídolo inmortal en las principales calles de la Ciudad de México hasta terminar en el Panteón Jardín, donde sería su última morada. Su tumba continúa siendo visitada por miles de personas cada año, año con año. A pesar de haber pasado ya muchos años, amigos, de su deceso, aún continúan habiendo múltiples preguntas acerca de este misterioso final de Pedro Infante. Desenlace que sufrió el protagonista de A Toda Máquina e incluso, amigos, se especula que Pedro Infante no pereció en aquel accidente y que continuó hasta hace algunos años con el nombre de Antonio Pedro. Y aquí surge una pregunta, amigo o amiga, si es que eres nuevo en este canal. ¿Quién es Antonio Pedro? ¿Sí? Pues bien, este personaje que ves aquí en estas fotografías, mira, es Antonio Pedro. Y todo comenzó, amigos, en 1983 cuando TV Azteca, la televisora, la segunda televisora principal de nuestro país, México, llevó a cabo un reportaje sobre un cantante no reconocido llamado Antonio Pedro, quien llevaba ya tiempo cautivando al público con sus interpretaciones que eran las mismas del ídolo inmortal Pedro Infante, realizando presentaciones en vivo donde presentaba estas temáticas de Pedro Infante, se vestía como Pedro Infante, se ponía los trajes de charro como Pedro Infante, hablaba como Pedro Infante, cantaba como Pedro Infante. Entonces, en este material se indicaba, en este material de TV Azteca, se indicaba que Antonio Pedro, en reuniones privadas, confirmaba ante sus amigos que él era Pedro Infante. Él aseguraba ser Pedro Infante y que había tenido que esconderse amigos por un tiempo, por múltiples situaciones. Además, se le solía comparar mucho su placa que llevaba en la parte superior de su cabeza, porque evidentemente Antonio Pedro tenía una característica en común con Pedro Infante y es que tenía cicatrices en su cabeza, amigos. A pesar de que en reiteradas veces se le hacían preguntas para desenmascarar su supuesta identidad, él se limitaba a responder. Yo aplaudo al público. Es todo lo que puedo decir. Viva la gente, ellos saben lo que está pasando. Así contestaba, con ese tipo de respuestas un tanto vagas. Sin embargo, amigos, TV Azteca no conforme insistió en entrevistar a este personaje, Antonio Pedro, a este misterioso personaje cuya vida es la de un Pedro Infante en un segundo momento, por lo que consiguieron hacer una entrevista a Antonio Pedro, quien acudió a las instalaciones para interpretar algunas canciones como Mi Cariñito y Osito Carpintero. La presentación, amigos, tuvo tanto éxito que provocó la saturación de llamadas telefónicas y las personas que hablaban preguntando acerca de este enigmático personaje, del regreso de Pedro Infante a la televisión mexicana. Luego de su aparición, amigos, tuvo evidentemente un repunte su carrera, lo que aumentó su popularidad al ser catalogados como muchos como el verdadero Pedro Infante. No se diga en el internet, empezó un auge tremendo para ver todo lo relacionado con este personaje. La historia, amigos, de este enigmático personaje, Antonio Pedro, es fantástica. Algunos investigadores han señalado que este personaje, Antonio Pedro, en un primer momento como Pedro Infante, se involucró sentimentalmente con la amante de un poderoso político mexicano durante la década de los 50's, lo que provocó el enojo, la rabia de este magnate por líos de faldas, evidentemente que a todo mundo pues le molesta esta cuestión, ¿verdad? Las infidelidades son muy dolorosas y decidieron vengarse del ídolo de México presuntamente. Para sorpresa de dicho político, amigos, los sicarios que mandó pues a presuntamente levantarlo eran seguidores de Pedro Infante, le perdonaron la vida y pues lo salvaron del accidente. Utilizaron a un doble para hacer todo el show, todo el montaje de este accidente fatídico aéreo en 1957 en este bombardero de Tamsa de la Segunda Guerra Mundial. Y pues, pues Pedro, hay muchas teorías. Estuvo preso, lo dejaron ir, tuvo que esconderse, pero lo que es innegable es que desde ese momento Pedro Infante tuvo que ocultarse, vivir en la miseria para no ser reconocido hasta que decidió, amigos, reaparecer en la vida política, política no, en la vida pública de nuestro país. En la década de los años ochentas, así es. Existen otras teorías que son creíbles también. Por ejemplo, la traición económica por parte de sus allegados, de sus supuestos amigos, ya ves que amigos pues contados en los dedos de las manos y todavía nos van a sobrar dedos, pues parece que Pedro Infante confió demasiado en uno de sus amigos, su representante legal, así dicen presuntamente, y pues fue traicionado, otros hablan de venganzas sentimentales, inclusive algunos señalan a su esposa María Luisa León, pues como en venganza por todas las infidelidades de Pedro Infante, evidentemente no podían ser perdonadas, pero pues son teorías. Hasta la fecha amigos, decenas de personas han subido inclusive en YouTube, cientos de relatos, testimonios, evidencias, donde señalan que este misterioso personaje Antonio Pedro, que presuntamente se estuvo ocultando en muchos lugares como en la Sierra de Veracruz, se trataba de Pedro Infante. También podemos encontrar múltiples cantidad de videos de la vida y de las presentaciones de Antonio Pedro, siendo asediado por la gente, siendo reconocido por la gente. Sin embargo amigo, tú sabes que en este canal apoyamos firmemente, férreamente la noción, la idea de que Antonio Pedro es Pedro Infante. Y hoy queremos revisar brevemente uno de los múltiples videos que existen donde Antonio Pedro interpreta una de sus grandes canciones, grandes éxitos como Amorcito Corazón. En dicha presentación Antonio Pedro sorprendió notablemente al auditorio, a los presentes, y mira vamos a señalarte en qué momento sucedió esta situación. Vamos para allá, mira, vamos a poner aquí, mira, estamos aquí. Cuando saluda Aventura Romero, uno de los grandes compositores de nuestro país, mira. Este es el video, mira, aquí está Antonio Pedro, vamos a dejar un poquito aquí, mira, interpretando Amorcito Corazón. Este video subido por el amigo Infante777, un saludo para él, un gran investigador de este fenómeno también, mira. Y en este video, mira, si nos vamos al minuto 1.40, al minuto 1.40, mira, aquí puedes ver a Antonio Pedro que identifica a Aventura Romero sentado aquí, mira, en esta parte. Y va a saludarlo. Observa, observa el saludo. Observa la forma majestuosa en que Aventura Romero es saludado por Antonio Pedro. Amigos, ese no es un saludo de simples conocidos, ese es un saludo de dos personas que se conocen, que son amigos, que han tenido una relación, que uno sabe quién es el otro. Mira, vamos a regresar un poquito otra vez, mira. Lo identifica, lo reconoce inmediatamente, va a saludarlo, lo saluda efusivamente. Mira, checa, es un saludo de hermanos, es un saludo de personas que se conocen, se reconocen mutuamente. Antonio Pedro, sin ningún miedo, sin ningún tapujo, va y se presenta ante Aventura Romero, uno de los grandes autores musicales que tiene canciones como La Burrita, muy conocida, que interpreta al mismo Pedro Infante. Entonces, amigos, amigas, ¿qué pasa aquí? Es la pregunta que yo te puedo hacer en estos momentos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué, por qué, amigos, amigas, un personaje como Pedro Infante? En este caso, Antonio Pedro. ¿Por qué es reconocido inmediatamente por Aventura Romero? Entonces, amigos, evidentemente, evidentemente, aquí está una situación que nos llena de porcilla de incertidumbre. Este saludo tan emotivo que alteró a los presentes, que nos sigue perturbando hasta el día de hoy. La forma tan efusiva en que ambos se saludaron. Estos pequeños detalles, en verdad, amigos, nos hacen creer que Antonio Pedro sí fue Pedro Infante y que Aventura Romero tal vez conocía su realidad o su desgracia o simplemente lo identificó. Antonio Pedro, desafortunadamente, amigos, falleció en el 2013 llevándose consigo el misterio de su pasado, llevándose con él la verdad de su pasado, ese pasado oscuro, enigmático, lleno de dudas, desconocido. Descanse en paz. Antonio Pedro Infante Y bueno, amigos, pues si el video te gustó y te invito a que me regales un like para que YouTube recomiende este video a más personas, suscríbete a este canal y compártelo. Y bueno, pues esto fue el video donde podemos observar Aventura Romero saludando, en este caso, Antonio Pedro saludando a Aventura Romero que se saludan cual si fuesen hermanos. Una, una, un testimonio más que aporta nuestro granito de arena a esta cuestión de Antonio Pedro. Y bueno, amigos, pues esto fue todo por hoy. Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Bye. Nos vemos hasta pronto, amigos.